Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, que gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a sorteos en Divo Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Kino número dos mil trescientos ochenta y dos. Y corresponde a este día, domingo veinte de diciembre de dos mil veinte, en que saludamos a nuestro notario, don Héctor Carrasco Sangüesa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reclamos el número dos mil trescientos ochenta y dos de Kino de Lotería. ¿Correcto? Muy bien. El monto lo vemos en pantalla, Kino ha acumulado ocho mil cien millones de pesos, le deseamos mucha suerte y comenzamos. Señor notario, le invito a tomar de ubicación, son las veintidós con treinta y un minutos y nos vamos de inmediato con nuestra primera categoría. Se llama Kino, usted ya sabe, lo que no sabe es el monto. ¿Cuál es el pozo de esta categoría? Se lo comento de inmediato, doscientos noventa millones de pesos, que pueden ser suyos, ¿por qué no? Mucha suerte, confianza, vamos. Comenzamos, ya tenemos la primera balota. Número uno. Número uno. Número veintiuno. Dieciséis. Siete. Veinticuatro. La siguiente balota, número trece. Número cuatro. Catorce. Número tres. Diecinueve. Veinticinco. Siguiente balota, número doce. Buscamos la penúltima balota de esta categoría, aquí no. Ahí está, número once. Atentas, atentos, que vamos a buscar ahora la cantidad de doscientos noventa millones con esta última balota que es la número diez. Muy bien, estamos listos, ya tenemos los catorce números, es el momento del recuento. Atención. Uno, veintiuno, dieciséis, siete, veinticuatro, trece, cuatro, catorce, tres, diecinueve, veinticinco, doce, once y número diez. Muy bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche de domingo. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con Kino de Lotería siempre hay muchas más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Requino, chanchito, regalón, combo más raqueta, chao jefe, cincuenta años, heredable por un millón de pesos y también por dos millones de pesos. Avanzamos ahora a nuestro esperado, Requino. Claro que sí, muy esperado, ¿sabe por qué? Claro, el monto es el siguiente, atención, cuatro mil seiscientos sesenta millones de pesos que pueden ser suyos. Que le vaya muy bien, comenzamos a las veintidós, treinta y cuatro minutos. Vamos, primera balota número veintidós. Balota número diez. Número tres. Catorce. Uno. Número trece. Balota número doce. Cinco. Veinticinco. Veinticinco. Número nueve. Estamos esperando la siguiente balota del Requino, ahí la tenemos, diecisiete. Penúltima balota, atención. Diecinueve. Atentas y atentos. Buscamos cuatro mil seiscientos sesenta millones de pesos en esta categoría Requino. Última balota, ¿cuál será? La estamos esperando, ahí la tenemos, la última es la balota número quince. Y estamos listos, comenzamos entonces con el recuento. Ponga atención, reiteramos números ganadores. Veintidós, diez, diez, dos, tres, catorce, uno, trece, doce, cinco, veinticinco, nueve, diecisiete, diecinueve y número quince. Y estamos listos ya para continuar cuando son las 22 con 37 minutos. Es el momento de saludar, claro, usted ya sabe, a nuestro regalón. Sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Atentos y mucha suerte con sus 14 números y también atentos con el pozo, Sergio. Así es, ¿cuál es el pozo? ¿Cuál es el monto? Ponga atención, 1.230 millones de pesos. Para esta noche de domingo, nuestro chanchito regalón. Mucha suerte. Comenzamos a las 22.37. Primera balota, número 11. Siete. Número 14. Uno. Diecisiete. Balota número 3. Número 14. Número 14. Número 14. Número 14. 18. 23. Siguiente balota. Número 2. Número 11. Número 14. Número 14. Número 14. Número 14. Número nueve. Cuatro. Número trece. Se nos viene la penúltima balota del chanchito regalón. Ahí está, número diecinueve. Y ahora buscamos la cantidad de, atención, mil doscientos treinta millones de pesos. Última balota. La última es la número veintiuno y estamos listos con los catorce números. Los reiteramos, como no, son los siguientes. Once, siete, catorce, uno, diecisiete, tres, dieciocho, veintitrés, dos, nueve, cuatro, trece, diecinueve y número veintiuno. Muy bien, vamos a continuar cuando son las veintidós con cuarenta minutos en noche de domingo. Es el momento justo, exacto para saludarla a usted, mi estimada futura mamita. Usted también, futuro papá. Claro, porque de seguro ese niño o niña que viene en camino va a llegar con la marraqueta bajo el brazo. De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría, Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos mensuales por diez años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte. Cuando son las veintidós con cuarenta minutos, comenzamos. Combo Marraqueta. Que la suerte esté de su lado. Y comenzamos con la balota número dos. Veintiuno. Uno. Número siete. Once. Cinco. Número diecinueve. Número nueve. Número trece. Número trece. Número quince. Diecisiete. Ocho. La siguiente balota. Número cuatro. Buscamos la penúltima balota del Combo Marraqueta. Ahí está, número tres. Atentas, atentos. Última balota de esta categoría. La última es la balota número diez. Y estamos listos ya con los catorce números que reiteramos de inmediato. Ponga mucha atención. Números ganadores. Dos, veintiuno, uno, siete, once, cinco, diecinueve, trece, quince, diecisiete, ocho, cuatro, tres y número diez. Y estamos listos para continuar cuando son las veintidós con cuarenta y tres minutos. Anunciamos nuestra siguiente categoría. Y se jugó. Quino con todo. Bueno, podría gritar porque no. Chao, jefe. Así es, de seguro llegó el momento que todos y todas estaban esperando. El momento de gritar chao, jefe, con un sueldo de un millón de pesos. Por cincuenta años, heredables. Les deseamos mucha suerte. Quine vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces. Reiteramos veintidós con cuarenta y tres minutos. Las balotas en la tómbola. Y comenzamos. Le decimos mucha suerte. Y ya tenemos la primera balota, número trece. Veintidós. 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 Número nueve. Once. Catorce. Catorce. Número cuatro. Diecinueve. Veintidós. 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 Falota número tres. Cinco. Veintidós. Número quince. Balota número seis. Atentas, atentos. Última balota. Chao, jefe, 50 años, heredables por un millón de pesos mensuales. La última es la balota número ocho. Y estamos listos, Severín, para comenzar con el recuento. Ponga atención, números ganadores. Trece, veintitrés, nueve, once, catorce, cuatro, diecinueve, veintidós, veinte, tres, cinco, quince, seis, y número ocho. Y pasamos de inmediato a nuestra siguiente categoría y queremos naturalmente seguir cumpliendo su sueño, ¿cierto? Así es, porque ahora podemos vivir relajados de vacaciones y gritar chao, jefe, con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las veintidós con cuarenta y seis minutos. Mucha suerte. Vamos entonces. Activamos la tómbola y comenzamos. Primera balota. Ahí la vemos. Número nueve. Número quince. Veinticuatro. Veintiuno. Veinticuatro. Siete. Número trece. Veinte. Veinticuatro. 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 número uno se viene la penúltima balota número cinco y buscamos la última balota chao jefe 50 años heredables por dos millones de pesos mensuales última balota la estamos esperando ahí la tenemos número 25 y estamos listos Evelyn comenzamos con el recuento ponga atención números ganadores 9 15 24 21 7 13 20 23 10 8 19 1 5 y número 25 y bien ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche de domingo esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro club kino junte puntos con su root y gane siempre claro puede participar por ejemplo de sorteos adicionales y sin costo para ustedes y cualquier información adicional que necesite o para jugar su kino desde su celular o computador no dude en ingresar a nuestro sitio triple w punto lotería punto cl amigas amigos estamos llegando al final de nuestro sorteo número dos mil 382 de kino de lotería correspondiente a este día domingo 20 de diciembre de dos mil 20 esta noche con nuestro notario don héctor carrasco san huesa son las 22 con 49 minutos nos vamos que tengan una excelente semana chao 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 Gracias por ver el video